Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a conocer el informe de El Tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera una mañana con chubajos y para la tarde cielos con nubosidad parcial, con vientos reinantes durante todo el día que alcanzará los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 7 grados y una máxima de 13. El Parque Nacional Torres del Paide se presentará durante la mañana con cielos con nubos y con chubajos, variando en nubosidad parcial en la tarde y con vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 12 grados y una mínima de 7. La ciudad de Pormenir se encontrará con cielos nubos, con chubajos débiles durante el día y con vientos que alcanzará los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 12 grados y una mínima de 7. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Arca Sur de Arco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la formación que necesitas. Ya lo sabes, visítanos nuestro showroom de Arca Sur de Arco Center ubicado en Sanafranca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendrá un despertar con cielos con nubosidad parcial y a ratos se esperan algunos chubajos débiles, con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 8 grados y una máxima de 13. Puerto Williams se espera un día completamente nubulado con chubajos débiles. La temperatura máxima llegará a los 11 grados y una mínima de 6. La península antártica chilena se presentará con el cielo mayormente nublado que se mantendrá durante el resto del día. La temperatura mínima llegará a los menos 3 grados y una máxima que no superará los menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es cruz verde ubicada en Borges, en 701. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para millones de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el auspicio de Reca Sur. Presentaron El Tiempo ¡Suscríbete al canal!